¡Suscríbete al canal! ¡Qué gusto verte! ¡Miren eso! ¡Al natural! ¡Ay, sí! Ahora sí es una fiesta. No se me ocurre una cosa que pudiera arruinar nuestra diversión. ¡Aquí viene McGregor! ¡Escóndanse! ¡Aquí viene McGregor! ¡Aquí viene McGregor! ¡Aquí viene McGregor! ¡Aquí viene McGregor! ¡Esto es solo el comienzo! ¡Félix, parpadea! ¡Parpadea! ¡Faros! ¡Faros!